A ver, estábamos platicando a la señora y yo. Sí, no se le dice así ni en nuestro rancho, señora. Sí, porque es dulce. El dulce. Piloncillo. No, no, la otra parte es dulce. Y hay redondas. Y hay unas bien grandotas, unas chiquititas. No, no, pero saben dulces. ¿A cuál es? Y tiene cacahuata de grande. Está bien grande. Gracias. Vamos a ir a ir a los amantes. ¿Quién te debe cantar una canción con esa palabra? Pásale, Miguel. ¿No? No, no, no. Tengo que correr hasta allá. Muchachos, muy bien. Venga, Gali, venga, Gali. Me quiero mucho. Yo también te quiero, chiquitita. La palabra es... Yo la quiero saludar. La palabra es... ¡Cucu! ¿Cuál? ¡No! No, te metas con mi cucu. Ahí está. No, te metas con mi cucu. ¿A qué pata? Yo que no tienes mujer. Échale. Así que deja mi cucu. Sí, me pongo pantalones. Ah, ya. Mi cucu, ¿no? Muy bien, Monta. Muy bien. Se la voy a matar porque... A ver, cóntalo. A nada más le voy a decir algo, ¿eh? Qué bueno que se echó la más fácil porque yo soy la que canto. A ver. A ver. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, te amo. Bueno. Ok, esto sí sería por la... Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor Yo tampoco Inolvidable Inolvidable Bueno, ok El esfuerzo fue muy bonito Fue muy romántico Le bajas a la chicharra Se llama Inolvidable, ¿no? No, no, no Yo lo quiero mucho Porque luego tiene el coro No, pero duraron dos días para llegar Pero de todas maneras La interpretación de la familia Por la mera mera jefa es la ganadora Ok, ok Ahora sí, amigo La palabra La palabra La palabra es Cuatro Si con otra pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Oye Es que fue fenomenal El viaje con el pequeño hombre Es que aquí fue repartido Porque él lo cargó No, 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 no No, no, no No, no Lo haré El viaje con el hombre Gracias.